Padre flaco, usted sabe que mi lema es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son Wibuñoz, el que vale por dos, seguimos imperializando. Hoy está triste Johanna, su raya se terminó. Su alma en la arena, una huella de jara. Qué indecente y sucio corazón el que tiene, como puro jugarme a una traición. Pasa, pasa, esa historia ya no va. Mariposa, bien herida, porque su sala supe quebrar. Y no entiendo yo, como me pudo pasar a mí. Siendo un vivo, como un bobo me dejó. Y lo que sentí, ahora te toca vivir a ti. Yo te quise, pero me pagaste así. Mira cómo sufres por tu error pasado, y yo ahora me río, no estás a mi lado. Oye, ven y, en el plan, Mauricio, Tapiero, Anthony, César y Castro Man. Mira cómo sufres, no estás a mi lado. Ahora vive triste, yo vivo gozando. Póngale, 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 pila, 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 pila. Yepa, me llegó, se metió y se pegó. Vivo, pa, era más cruel. Mariposita de alitas quebrada, ya en mi jardín no te quiero pa' nada. Cuando te quise de mí te burlaba, todas mis flores pa' ti están cerradas. Mariposita de alitas quebrada, ya en mi jardín no te quiero pa' nada. Cuando te quise de mí te burlaba, todas mis flores pa' ti están cerradas. Y ahora me vienes pidiendo parada, y con el biopa ya estás cancelada. Oye, super, hoy vive triste y solita, pero tú mal lo buscaste tú. No me pidas la parada, y arrancó mi bu. Hoy vive triste y solita, pero tú mal lo buscaste tú. No me pidas la parada, y arrancó mi bu. Ram, 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 ram. Y ahora vive triste, yo vivo gozando. Yo allá se lo dije, ya no está a mi lado. Papi Puente, soy un plástico encendido, ella una pájara sin nido. Hoy no, ella no está conmigo y le toca llorar. La, la, la. Como un plástico encendido, ella una pájara sin nido. Nena, ya no está conmigo y le toca llorar. Ya, ya, ya.